El episodio 8 comienza con la familia saliendo de vacaciones y dejando a Rick solo en casa y a pesar que Morty intenta convencerlo de unirse al viaje, Rick lo manda a tomar por culo porque cuando se queda solo en casa pueden pasar cosas geniales como a Pickle Rick Y verdad no le falta al científico porque de inmediato muestra al hombre pájaro que no veíamos desde la batalla con la Federación Galáctica cuando era Phoenix Person y por fin sabemos todos los avances que hizo Rick para regenerar el cuerpo de su amigo solo faltaba el último detalle, recuperar su mente pero antes de seguir con esta historia quiero que noten como la IA del garaje ha evolucionado en una curiosidad por dar placer oral a quien pueda como por ejemplo Rick al inicio y luego un extraño que pasaba por ahí Te ofreciste a succionar mi pene Vayamos al grano, te succionaré el pene Bueno, bueno, ahora sí, Rick hace todo el proceso para poder entrar en la mente de su amigo y así traerlo nuevamente Entonces vemos como nuestro protagonista se sumerge en los pensamientos de su amigo en coma y ahí nos encontramos con dos versiones más jóvenes de ambos en donde Rick vende sustancias alucinógenas pero eso no es lo importante ahora porque lo importante es que Rick pide guía a una chica con senos que hablan, men Esto sí es bueno Ahí logra entrar en otro recuerdo donde él y su amigo se están agarrando balazos con otras versiones de Rick que intentan razonar con el recuerdo del Rick más Rick Tal vez se refieren a su esposa y a Beth del recuerdo del inicio de la tercera temporada pero eso no lo sabremos el día de hoy La cosa es que Rick pasa de ese recuerdo y llega a otro donde él y su equipo planean un ataque Ahí Rick se ha encontrado por el recuerdo que tiene el hombre pájaro de él Este le explica todo lo que sucede mientras construye un detector de conciencia para evitar tanto recuerdo inútil y encierra su versión de recuerdo para ir en busca de su amigo que en ese momento está contemplando un recuerdo de Tammy y que no tiene intención de volver a ser consciente porque huye y hace que los soldados de la federación que también son recuerdos lo ataquen y por poquito se salva gracias al recuerdo que dejó atrás y juntos trabajan en equipo para lograr neutralizar ese primer ataque para ir a su siguiente escenario pero en el camino el recuerdo de Rick le pregunta al original si vive con una versión de su hija muerta lo que podría ser la segunda confirmación de que el atentado en la cochera si fue real re turbio mano y una vez dentro de la matriz Rick encuentra a su amigo trabajando en borrar todo lo que le queda de conciencia e intenta rescatarlo pero ese intento no sale muy bien Entonces corre a buscarlo pero solo encuentra recuerdos suprimidos donde vemos la boda roja y no la de Game of Thrones y una con una bebé y información que sorprende a Rick que junto con su versión más joven van al recuerdo de la pelea de la federación para quitarle la ropa a su amigo e ir a jugarse la última carta pero para eso deberían pasar por un recuerdo más de la batalla en cresta sangrienta momento muy esperado por el recuerdo de Rick ya que aún no sabe qué pasa ahí porque al inicio disfruta cada segundo de esa batalla con un cóctel de emociones y casi una danza de guerra que termina con la victoria en el campo pero una derrota en el lazo de amistad que tenían ambos personajes y bueno esto es porque básicamente Rick peleaba solo para agradarle a su amigo mientras el hombre pájaro por un sentido más de justicia y cuando esto se revela le dice la cortamos aquí manito y bueno acá también tengo que mencionar que hay una ligera tensión sexual entre ambos personajes pero chill Rick te cogiste un planeta y a la población de un planeta entero puedes cogerte lo que quieras mano así que nuestro héroe logra encontrar la conciencia de su amigo que quería pasar sus últimos minutos en su recuerdo más feliz ahí Rick le dice vamos bro ven conmigo tengo pollito y salsa se chuan pero eso no convence al hombre pájaro que no es hasta que Rick le cuenta sobre la hija que al man le da ganas de vivir y justo en ese momento llegan las naves que los obligan a oír entonces Rick le pide al hombre pájaro recordar su garaje porque ahí tiene una pistola que podía ayudarlos a construir una serie de portales que los lleven a la salida pero como el recuerdo era muy feliz debían pasar por unos puentes antes de llegar ahí como el funeral del hombre engranaje y la etapa de stand up de Squanchy hasta llegar al concierto que tocaron el día que se conocieron pero no fueron los únicos en llegar porque Tammy Mala también llegó con todo su escuadrón sin embargo el Rick recuerdo se sacrifica entonces hombre pájaro tiene su despedida con Tammy y sale junto con Rick de ese colapso mental para tener nuevas ideas quizás aventuras bueno no porque ahora el hombre pájaro es padre y le dice a Rick no me llames papi yo te llamo a ti ¿qué? ¿qué está haciendo este tipo? espera ¿qué? dijiste fuera de aquí fenómeno y el capítulo termina sin antes mostrarnos al recuerdo a Rick queriendo vivir ahora a través del inconsciente del Rick más Rick y negando la oportunidad de ser real porque le aterra a convertirse en la versión del Rick más Rick de la vida real 637 y otra cosa que vemos es la hija del hombre pájaro que realmente sabe defenderse gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a a Emanuel Alexander Mejía a Gerardo Giraldo a John Anthony a Lautaro Jaya Navarro a Luis Rodríguez a Ramiro Ramiro a mi amigo Rape y a Rodrigo Benítez Macedo que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que likean, comentan y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video ¡Chau!